Vuelvo hacia adentro, donde siempre he estado, donde está todo y nada es concreto, donde somos los mismos. Vengo a los paisajes fractales del subsuelo, a rincones sumergidos que se esconden tras paredes de vísceras y entrañas. Cruzo por arterias del más frío y oscuro anonimato. Reconozco a un niño que me mira asustado y a un adolescente arrogante que me increpa, y quizás a ese viejo profesor. Las arterias lo son todo, lo cruzan todo. Los cuerpos, las ciudades, siempre están en todas partes. Y me apoyo al sumergirme en el osario que aguante de firmeza mis insomnios. Gracias por ver el video.